¡Suscríbete al canal! Renato Augusto por arriba, de cabeza y adentro. El primer pase entre líneas que admite Bélgica lo ve Coutinho. En modo Paulinho Renato Augusto llega, conecta de cabeza y por fin Brasil tiene esa jugada que Bélgica le negó todo el partido. Se estaba cansando Brasil de chocar contra la cabeza de Kompany, las piernas de Arel Bayern, los despejes de Bertongen y rompió Renato Augusto con ese pique al espacio. Lo interpretó de manera brillante Coutinho, para eso entró Renato Augusto, paga inmediatamente, Brasil consigue el gol que merecía largamente. Veremos si hay épica de los brasileños obligados a hacer lo que Bélgica le hizo a Japón.